¿Qué es el Closlara School? El Closlara School nació primero como escuela presencial, como escuela alternativa y está situada en Ann Arbor, en Michigan. Hace unos 35-36 años apareció el programa de educación a distancia como forma de apoyo a las familias comescules que estaban en los alrededores de Closlara como escuela presencial y desde entonces se ha empezado a atender gente en todas partes del mundo. Y desde hace 13 años existe en España. Nosotros como familia llegamos a Closlara muy al principio, fuimos creo que la familia 13 o 14. Nuestros hijos se educaron en casa desde los 9-10 años hasta que finalizaron el high school. Y una vez finalizado el high school coincidió que el que había sido director durante todo ese tiempo dejaba el puesto. Y desde Estados Unidos nos preguntaron que sí querríamos hacernos cargo de la gestión de la escuela aquí. Y bueno, nos pareció bien, ya no estábamos implicados como padres. Así que desde entonces, pues ahora son unos casi 6 años, pues nos hemos hecho cargo de ella. En España Closlara tiene un tipo de familias muy variado. La verdad es que sería muy difícil describir la familia tipo. Pero es muy común que recurran a nosotros las familias que buscan una libertad en el modelo educativo. Hay muchas familias in schoolers, muchas familias que precisamente por la libertad que tienen de elegir el currículum, de montar su propio currículum, recurren a nosotros. Con nosotros lo único que tienen que hacer, digamos, como obligación, si es que podemos llamarlo así, es el enviarnos un informe trimestral para hacer un seguimiento del trabajo y por otro lado, pues ir enviando muestras del trabajo realizado. Pero, digamos, es lo único que hay que hacer. Y no cuestionamos el modelo que se utiliza. También tenemos familias que son muy escolares, que replican en cierto modo el modelo de la escuela tradicional, solo que en casa. Lo que pasa es que yo creo que son cada vez menos, recurren más las otras. También es cierto que recurren menos familias, cada vez menos familias de primaria, en cambio cada vez más de secundaria. Es una inversión que se empezó a producir hace unos cuatro años y ahora estamos casi en un tercio o dos tercios de alumnos de primaria y secundaria. Bueno, la cuestión del título es importante. La gente a veces que llama cuando tiene a los chicos, chicas, con tres o cuatro años y casi que la segunda pregunta que hacen es... Y el título es homologable y uno dice, vale, yo te voy a contar lo que hay ahora, pero estamos en España y puede pasar que haya de aquí a que ella termine, pues tres leyes educativas. Así que claro, es un poco difícil. Pero lo que sí es cierto es que la gente que llega en secundaria está pensando que matricula en Closlara o creen que les interesa Closlara. Por un lado porque se sienten más seguros habiendo alguien más que les acompañe y por otro lado porque saben que va a haber una cuestión relativa al título que les va a permitir llegar a tener a disposición, digamos, el uso de un documento que aquí en España y en otros sitios de Europa y por supuesto en Estados Unidos es válido directamente. Ahora con la nueva ley, directamente sin homologación. Bueno, el high school en Estados Unidos, su equivalente en España es el bachillerato. Ellos no paran en la numeración, van del uno al doce. El grado doce vendría a ser el segundo de bachillerato, es el mismo orden, solo que aquí cambiamos de numeración dos veces. Y no hay, en realidad solamente hay un pequeño corte en dos momentos, que son después de sextos a séptimo y octavo, para ellos tiene una consideración como intermedia, le dan un cierto sentido de, bueno, ha sido creciendo, incluso hay edificios separados en algunas ocasiones cuando son escuelas normales. Y luego el high school, que sí que es cierto, que ya tiene una consideración más estructurada. De hecho, en Estados Unidos el reparto del high school se hace por créditos, o sea, como la universidad aquí. Uno tiene unos créditos que cumplir, también es cierto que hay un, casi un 40% de esos créditos son de libre elección, pero, digamos, es en base a créditos y por lo tanto esta es muy estructurada. Cuando terminan el high school, en Estados Unidos pasan al college, que no es exactamente la universidad, bueno, es la universidad para nosotros también, pero que se estructura de otra manera. Y aquí en España, su equivalente es el bachillerato. Entonces, con la nueva ley, al desaparecer la selectividad, se introdujo una disposición adicional, la 33, en la cual se prevé que todos los alumnos que provienen de estudios en el extranjero, bien sea de países europeos, o sea, dentro de lo que sería Bolonia, o de los países que tienen acuerdo de reciprocidad, que son Estados Unidos, Canadá, China, algunos más, todos esos países, esos documentos, los alumnos los van a poder presentar directamente, hay que hacer un pequeño trámite en la UNED, que el trámite consiste en que la UNED haga la traducción, entre comillas, de la nota, y con eso se van a la universidad en la que ellos tengan intención de estudiar, y será la universidad la que les diga si tienen que hacer un examen de ingresos, si tienen que hacer una entrevista, si solamente le va a contar la nota, lo que sea. No hay un currículum establecido para todo el mundo, que todo el mundo tenga que seguir. Yo siempre les explico a las familias porque vienen con una idea de la escuela a distancia que está un poco mezclada. Por un lado están los centros de e-learning, o sea, de enseñanza a distancia, que tienes un tutor o profesor, tienes una plataforma, y a través de esa plataforma tú haces una serie de trabajos o de responder a una serie de preguntas, y con ello tú vas trabajando y ese profesor te va haciendo el seguimiento. Incluso te da clases a distancia. Nosotros no somos un centro de e-learning, somos un centro de educación a distancia. Hacemos un acompañamiento y además no tenemos un currículum prefijado, precisamente porque pensamos que nuestra función es apoyar a las familias homeschoolers, y la gran ventaja del homeschooling es tener la flexibilidad del currículum, la adaptación curricular que es total. Entonces sería un sacrificio enorme y en realidad no estaríamos apoyando a los homeschoolers, sino que estaríamos apoyando a un modelo muy concreto de familias que educan en casa. Y nosotros lo que hacemos es dar la flexibilidad a la gente para que pueda adaptar su currículum a las necesidades que tenga, tanto de necesidades especiales como de necesidades concretas. Que sea un chico que hace algún deporte de alto nivel, que pueda aplicar con más especialización a la música. Eso es indistinto. La cuestión es que se les pueda adaptar el currículum y de esa manera puedan hacer unos estudios más adaptados a su realidad y que además les sean más interesantes. Hay dos niveles en los cuales se puede diferenciar el tema del currículum. Uno es para primaria, donde la mayor parte termina trabajando en realidad, aunque no lo sepan muchas veces, están trabajando por proyectos. Entonces ese trabajo por proyectos en realidad, bueno, ellos ya están montando su propio currículum sin darse cuenta. Entonces ese trabajo es un trabajo que se va dando en las familias y que la persona que está en la asesoría educativa de Closlara lo que hace es hacer el seguimiento, el acompañamiento para resolver las dudas, apoyar en las cosas que podamos nosotros ver que a lo mejor no son, pues que se está desviando en algo o alguna cosa. Ahora estoy intentando recordar, no me acuerdo yo del caso, pero... La cuestión cambia cuando pasamos del noveno grado, digamos. Cuando entramos en lo que sería el tercero de la ESO de aquí, el principio del high school. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, hay una estructura de créditos, hay unos mínimos, unos requisitos mínimos que tanto la administración norteamericana como la española esperan de alguien que termine el bachillerato. Entonces hay que atender a esos mínimos, que no se nos escapen, ¿no? Hay que tener claro para que estén presentes en el currículum. Estoy hablando de que en Estados Unidos piden un mínimo de créditos en matemáticas, un mínimo de créditos en la lengua materna, que también coincide en España, en este caso. El seguimiento que nosotros hacemos es en castellano. Closlara tiene en este momento cuatro oficinas en el mundo. Tiene la central, que está en Anarbor, tiene la española, que es la siguiente en edad, y después están la alemana y la húngara, que son las más recientes. La diferencia entre todas, porque todos los alumnos están matriculados en el mismo sitio, pero la diferencia es la atención y la forma de comunicación de las familias con esa oficina. Si uno está matriculado directamente en la oficina norteamericana, todo va a ser en inglés. Con nosotros es en castellano, en catalán incluso, porque una de nuestras asesoras maneja el catalán. En Alemania es en alemán, también hay algunos que lo hacen en inglés, y en Hungría es en húngaro. Entonces, la diferencia es el cómo nos comunicamos. Cómo nos comunicamos administrativamente y a nivel de la asesoría educativa. Pero sí, la comunicación básicamente es, en este caso, en el idioma materno, que aquí es lo más común, podría ser castellano, catalán. Bueno, en el caso de la euskera no tenemos a nadie, aunque sí tenemos alumnos que tienen lengua materna de euskera, pero normalmente el tema de la euskera lo siguen aparte. Con lo cual, tienen un profesorado aparte, que es el que nos comunica a nosotros. Que eso también se da en Closlara. Los tutores o profesores particulares, podríamos llamarlos, que apoyan en determinados temas puntuales. Y, bueno, en cuanto al resto de la estructuración del currículum, pues, aparte de esas cosas que deben estar, que no debemos olvidar que estén, el resto ya dependen de los intereses del niño, de qué cosas le gustan más y de qué cosas está pensando que le pueden servir para después. Aunque no necesariamente todas vayan a estar enfocadas a una carrera universitaria. Tenemos gente que hace acupuntura. Bueno, pues, ha estado aprendiendo acupuntura. La acupuntura no está en los currículums universitarios, salvo que se toma en cuenta como una cuestión adicional en unas carreras nuevas relacionadas con la fisioterapia. Entonces, bueno, ahora empiezan a tomarse en cuenta. El tema de la lectura y la escritura, igual en muchos casos con las matemáticas, estamos hablando de cuestiones en las que hay diversas líneas pedagógicas que interpretan las cosas de diferente manera. Como nosotros en eso dejamos libertad, no exigimos que el niño sepa leer y escribir a los seis años. En realidad es que tampoco es que exijamos nunca nada. Pero sí cuando los están pasando de sexto, bueno, creo que no hemos tenido ningún caso que por encima de esa edad creo que no se nos ha dado el caso. Hemos tenido en esta historia, digamos, dos niños con necesidades especiales y aún así sabían leer y escribir. Quiero decir que a esa edad, a los diez años ya habían pasado por esa etapa. Entonces, necesidades especiales severas. No es una cuestión que nosotros exijamos de primeras en ningún punto concreto, pero si no se dieran en un punto como, por ejemplo, sexto, bueno, pues probablemente estaríamos hablando con la familia para ver cómo podríamos ir cambiando esa línea, porque es un tema que hay que abordar si tiene idea de seguir avanzando. Por ejemplo, con el tema de la lectura, nosotros no exigimos, al no exigir que haya un momento concreto, sí es cierto que valoramos cosas que tienen que ver con ello, como puede ser el leer en voz alta. Muchos de los modelos pedagógicos lo recogen como parte del proceso de aprendizaje de la lectura. Entonces, para nosotros es perfectamente válido, digamos, cuando a nosotros nos informan en sus informes que envían, que nos dicen que, bueno, pues que se les lee cada X tiempo, o sea, todos los días o cuando sea, que tienen una lectura en voz alta, realizada por la persona que lo acompaña, y eso es parte de la lectura. Hay familias que provienen de la parte más alternativa, digamos, del espectro, que nunca han llevado a sus hijos a un centro escolar, y ahí, pues, claro, funcionan de una manera muy autónoma. Ahí se nota que recurren muchas veces menos, sobre todo en el periodo de la primaria, no recurren a las asesorías prácticamente, salvo para cosas muy concretas. Pero, como os decía antes, tenemos un alto porcentaje de gente en secundaria que se incorpora para hacer la secundaria con nosotros, con lo cual llevan ya una carga de seis años o más tiempo en el sistema escolar tradicional. Eso lleva a que los niños tienen unos ritmos y unas costumbres que no se acomodan exactamente al estudio en casa. Entonces, el estudio autónomo. Tenemos algunos que entran en tercero, incluso en cuarto, y en los últimos tiempos hemos tenido casos de gente que se incorpora a hacer solo el bachillerato, lo que para nosotros es el bachillerato, que han terminado la ESO en un centro normal y pasan a nosotros. Entonces, ellos tienen en muchos casos problemas para entender, primero entender, cuál es el proceso. Porque no hay exámenes, no hay unos controles como los han tenido en los centros presenciales, de manera que se les hace difícil de comprender, tanto a los padres como a los niños. Pero, claro, el trabajo autónomo es algo que se aprende, que también es más fácil aprenderlo, o sea, más rápido se aprende cuando uno ya tiene 16 años. Los que tienen 13, 14, les cuesta bastante más adaptarse a ello. Y normalmente el primer año es un año de transición, es un año más complejo, pero luego tienen una aceleración que cubre ese posible, no sé, no sé llamarlo retraso, pero ese posible ritmo más lento durante el primer año, luego ya lo superan, porque en realidad, educándose en casa, los procesos son mucho más rápidos, en realidad se necesita menos tiempo que el que habitualmente entendemos que los niños se dedican en la escuela y en casa a estudiar. Normalmente nosotros les proponemos a las familias un informe trimestral. Son las familias que nunca han ido a la escuela las que normalmente nos lo envían una vez al año, porque no han entrado en la dinámica trimestral. En cambio, a los otros, lo de trimestral les suena muy bien, y entonces es más fácil de entender. Pero hay veces que se modifica, y envían dos. Somos flexibles porque luego es que hay familias que viajan, hay familias que se mueven, y a lo mejor hay trimestres en los cuales no es posible o no les es fácil. Tuvimos, por ejemplo, una familia que nos mandó solamente un informe, fue una familia que educó en casa nada más que un año, era una familia de profesores, que lo que hicieron fue dar una vuelta al mundo. Entonces, se tomaron un año sabático y se fueron con sus hijas. Entonces, ellos nos contaban, nos enviaban fotos, nos enviaban cosas, pero lo que es el informe fue una vez al final. La idea del informe es para que nosotros vayamos haciendo un seguimiento, tengamos una constancia por parte de las familias de qué se está haciendo, porque al final, nuestra función es la de ser algo así como fedatarios, de lo que está haciendo la familia. Nosotros damos fe de que la familia está trabajando, de que la familia está trabajando de una determinada manera, y de que está alcanzando unos ciertos estándares, podríamos decir. A todo eso se va acompañando el que envíen la muestra, digamos, del trabajo realizado. Y cuando digo envíen, es un poco relativo ya, porque hasta hace unos años, todavía nos lo enviaban por correo postal. Pero ahora ya es muy común que la gente te haga un blog, te suba las cosas a la nube, entonces tú tienes carpetas compartidas, no te lo envían, tú tienes la comunicación con ellos y no necesitas que te lo manden porque ya lo tienes ahí en cuanto ellos lo suben. Y eso nos permite primero el informe, entender cómo lo hacen y estamos viendo qué hacen. Al hilo de esto, hay mucha gente que nos pregunta, esto es una pregunta muy latina, pero es que yo te puedo engañar, te puedo estar enviando cosas que no es lo que hace mi hijo, claro, es algo que en el mundo anglosajón ni se cuestionan, porque se supone que si tú estás haciendo esto, pues estás haciendo esto. Pero para nosotros tiene más sentido la posibilidad esa del engaño, la picaresca. Y bueno, en realidad la respuesta es tan débil como puedan ser las razones para hacerlo a distancia. Y es que en realidad el único perjudicado es el alumno en todo ello. Porque, bueno, yo les pongo en el caso de, vale, bien, llega a los 18 años, tiene además todo 10s, supuestamente, puede ser que tenga todo 10s, o casi, tenga muy buenas notas y se presente a estudiar en una universidad. Si se ha estado mintiendo, realmente, cuando digo mentir, quiero decir que es absolutamente falso, o sea que el niño no tiene, a lo mejor, no tiene un nivel de segundo de la ESO, pongámoslo, pues el matacazo que se va a llevar va a ser espantoso, ¿no? Entonces, es el mal que habrían estado procurando los padres. El chico con 16 años ya es lo suficientemente adulto como para darse cuenta de que eso no es cierto. Sería una cuestión realmente perversa, ¿no? A nosotros no se nos ha dado el caso, ¿vale? Pero hay gente que se lo cuestiona. Y claro, es cierto, he hablado de 10s y sí ponemos, hay unas calificaciones. Yo a las familias les digo, nuestra función administrativa es la de certificar que están matriculados en una escuela, la de hacer el seguimiento y al final del curso emitimos una certificación y esa certificación tiene unas calificaciones, pero son calificaciones que no pretenden calificar al alumno. Son una traducción, además son unos números, unas cifras en las cuales nos ponemos de acuerdo. En la mayor parte de los casos incluido la niña o el niño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque nuestra intención es hacer una traducción del trabajo que se hace al idioma comprensible de la administración para el caso en que lo pida. Esto hasta el momento en que se considera escolarización obligatoria en España. Pero cuando terminan, sobre todo lo que es el periodo del high school, es porque existe la necesidad de que la administración norteamericana, esto es algo que en clolar a Estados Unidos también tienen que hacer, porque la administración norteamericana tiene que entender qué es lo que han estado haciendo y ellos no entienden el portafolio. O sea, si tú les presentas el portafolio, no es un idioma que ellos comprendan. Lo que comprenden son números o letras en el caso de los americanos. Eso es lo que hacemos. Por eso, claro, puede llevar dieces, ¿no? El concepto de portafolio está cambiando no como concepto general, sino como forma de presentación, ¿no? Hasta no hace mucho el portafolio era eso, físicamente una carpeta o muchas carpetas en las cuales uno agrupaba, pues, visitas a museos, tenía redacciones, fotos, imágenes de experimentos que se han llevado a cabo o el producto del experimento, ¿no? Una hoja quemada. Era un conjunto de resultados de las actividades hechas en casa o fuera. Ahora, eso ha cambiado un poco porque ya lo del portafolio no es físico en muchos casos, es muy virtual, es una carpeta en un ordenador donde se agrupan fotografías, imágenes de lo que se ha estado trabajando y fotos de la visita al museo también, ¿no? La imagen escaneada de la entrada y ese tipo de cosas, ¿no? El portafolio puede ser una cosa mixta, ¿no? Mixta en el sentido de que puede ser muy académico, en el sentido estándar de lo académico o puede ser algo que hasta ahora pues es lo que calificamos como cosas adicionales o extraordinarias que llevamos a cabo, ¿no? Y esas cosas pueden ser desde cocinar hasta jugar al fútbol o las responsabilidades que un que un hijo o una hija pueden adquirir en una casa, ¿no? En una casa, perdón. Claro, es que el concepto casa para mí es siempre más amplio, ¿no? Quizás porque estoy pensando en el home inglés, pero en la vida diaria. ¿Cómo eso tiene alguna expresión al final del proceso? Para nosotros sí. ¿Cómo lo reflejamos? Pues porque en Estados Unidos, por ejemplo, para la graduación, o sea, para acabar el high school, hay una serie de cuestiones que se toman en cuenta y son, pues se toma en cuenta si uno ha trabajado, si uno ha hecho lo que aquí llamamos voluntariado, que ellos le llaman community service, que es un concepto más amplio que el de voluntariado de aquí, porque barrerle las hojas al vecino o quitarle la nieve, en el caso de un árbol son cosas comunes, aquí es menos, son parte de eso, ¿no? Pero también el haber colaborado en ser voluntario en un, dando clases a niños pequeños en el deporte que tú practicas y dándole clases a los más pequeños, pero lo haces voluntariamente, o sea, lo haces sin cobrar. Y nosotros para graduarse tienen que tener 180 horas certificadas de esos community service, es un requisito más. Pero también, por ejemplo, les hemos ido pidiendo unas listas de lecturas, de lecturas que se les haga en voz alta o de lecturas que hagan, pero cuando llegan al high school esa lista de lecturas tiene que estar algo comentada, ¿no? Y además tiene que ser variada, no sirve que sean todo novelas o solo ciencia ficción o solo cómic, ¿no? Les pedimos que tengan una variedad porque esperamos que hayan tenido digamos llegada a un espectro más amplio de lecturas. Hay gente que hace dentro de su currículum hace actividades deportivas o artísticas y dentro de esas actividades hay algunos que se involucran en la gestión y el desarrollo de cosas, ¿no? La creación de un club deportivo, eso también se toma en cuenta. Suspender, lo que se llama suspender como tal, no, o sea, en principio no, no hemos tenido ningún caso. Entiendo que si alguien decide no hacer lo que tenía previsto hacer, en realidad lo que está haciendo es suspender el proceso, paralizarlo, necesita tiempo, es que claro, no lo llamamos suspender. también hemos tenido casos de gente que nos ha pedido más tiempo para hacer un determinado proceso, digamos, ¿no? Entonces, es decir, pues es que yo no quiero que termine la primaria con tal, yo prefiero que lo termine con más años, prefiero que vaya más despacio. los ritmos también los imponen las familias que imponen, lo marcan ellos, no nosotros. El propio high school está previsto por la propia flexibilidad del sistema norteamericano, está repartido en semestres, en realidad, no en cuatro años son ocho semestres, pero lo de los ocho semestres es una especie de estándar de media que puede verse reducido drásticamente si hay altas capacidades pero se puede hacer digamos de forma normal sin hacer variaciones que se llamen sustanciales se puede hacer entre siete y nueve meses o sea, semestres, perdón. Entonces, siete porque reduces uno, nueve porque le añades un semestre porque te ves muy apretado para hacer lo que habías planificado porque eres tú el que planifica en el high school. Tú planificas tus créditos semestralmente y al finalizar dices qué has llevado a cabo al final y solicitas el crédito que se te acredite. Es la pequeña variación con el informe o la evaluación que hay antes. Fiesta de graduación hay en Estados Unidos. Yo llevo cuatro años, este será mi quinto año, asistiendo a la fiesta de graduación porque no solo voy a la fiesta de graduación por el hecho de que soy parte del equipo sino que además hay unos días de trabajo en la escuela del equipo posteriores a la graduación que cierran el curso. Nos juntamos todos, viene gente de las otras oficinas y bueno, pues abordamos temas tanto de la coordinación como del propio trabajo o cosas que haya que cambiar y demás. Entonces, incluso nos coordinamos con la parte presencial de la escuela, es el equipo al completo y hacemos un intercambio de opiniones. Pero lo presencial sería la graduación. En Estados Unidos pues hay veces que van 12, 13 personas de todos los que se gradúan en un mismo año porque pueden. Ves llegar una caravana porque llega. Pero claro, hay gente pues hay gente en Dubái o en China o en Japón o de España entonces es complicado. Yo no he estado en estos cuatro años no ha ido nadie del extranjero presencialmente nunca allí a hacer la fiesta de graduación. Pero podrían, o sea, están siempre invitados claro y si pudieran sería fantástico. Pero luego lo presencial en otros temas incluso quedar con las familias es complejo porque eso sí es común en las familias de Closlara que las familias que educan en casa hacen encuentros son familias que no están muy acostumbradas a eso y nos cuesta tener encuentros con ellos. Hacemos encuentros cuando vemos que vamos a ir a Madrid hace poco hemos viajado a Granada hemos estado en Elche y bueno pues concentramos a las familias que hay a los alrededores y hacemos un encuentro de familias y de familias que están interesadas en saber cómo funciona Closlara que además es la mejor manera de que conozcan cómo funciona viendo a otras que están dentro que se los cuente yo. Normalmente sí digamos primero lo sé de primera mano cuando desescolarizan porque es parte del proceso porque es parte del proceso una de las esa primera llamada angustiosa que dura hora hora y media en la cual hay que calmarlos hay que informarles hay que contarles cuál es la realidad la realidad legal qué es lo que se pueden encontrar qué posibilidades tienen de tener más o menos problemas todo eso es largo no puede hacerse en 10 minutos y es normalmente el primer encuentro que hay con ellos es un encuentro virtual porque es telefónico normalmente pero claro te enteras pues de los problemas que tienen en el centro de bullying de ignorar los procesos las necesidades de su hijo o de su hija las reiteradas negativas a abordar un problema que pueda estar generando problemas adicionales en el estudio o propios del estudio necesidades especiales dislexias bueno hay todo lo que uno puede imaginar está ahí metido y realmente es un es parte de los problemas que tiene la gente y que les lleva a desescolarizar claro bueno los que nunca han escolarizado normalmente son gente que ahí sí que hay un tipo ¿no? más marcado es gente de vida más alternativa normalmente no todos pero sí suelen vivir más en el campo o tienen vidas más nómadas hay un poco de todo pero sí que generalmente les valdría la etiqueta de alternativo ¿no? de la misma forma que bueno hay excepciones pero también entre los otros digamos que hay gente alternativa que ha estado escolarizando y que los ha llevado los ha intentado escolarizar en múltiples sitios escuelas presenciales homologadas de mil formas diferentes y escuelas alternativas y que finalmente pues han desistido porque nada cuadraba con ellos normalmente creo que la gente llega al homeschooling porque nada les cuadra o bien por experiencia o bien por idea previa nosotros tenemos en este momento somos tres personas las que hacemos la función de asesoría educativa los advisors que le llaman en Estados Unidos aquí hay veces que hablamos de tutores por facilitar porque es más comprensible la palabra y están repartidos por la geografía española porque trabajamos a distancia igual que la escuela y los tres nos encargamos tenemos más o menos repartidas ciertas funciones sobre todo por las edades este es el momento en el que más asesores hemos tenido en Clolara porque bueno cuando nosotros entramos había una asesora nada más y y bueno con el tiempo pues ha habido momentos de dos de tres pero este es el momento que más más gente está cumpliendo esa función el equipo lo completa una persona que lleva comunicación y y bueno yo que me dedico también a la parte de la dirección de la escuela la parte administrativa ese es el equipo en España en Alemania son tres personas en Hungría de momento es una porque son pocos alumnos pero claro cuando nosotros entramos éramos pues eso ese curso creo que éramos 15 o 20 familias durante este tiempo pues han ido progresivamente aumentando ahora mismo claro es el momento en que más tenemos porque también es el momento que más alumnos tenemos estamos hablando de 110 alumnos aproximadamente y la ratio hace depender el el número de asesores de toda manera los asesores no trabajan a jornada completa digamos le tienen una dedicación de unas cuantas horas y lo que no queremos es sobrecargar tampoco no no se trata de eso normalmente si tuviéramos más alumnos no aumentaríamos la ratio o las horas que estuvieran sino que entrarían pediríamos más buscaríamos algún algún asesor más ¿no? hasta el momento habitualmente son gente que o educa en casa o ha educado en casa que entiende cuál es el el proceso ¿no? también valdría alguien que se hubiera educado en casa ya a estas alturas ya podemos pensar en eso ¿no? hasta ahora en España era imposible porque no había gente que se hubiera educado en casa y que tuviera la edad ahora podemos decir que ya las hay ¿no? ¿qué requisitos se necesitarían para ser asesor? bueno normalmente ser licenciado en tener un nivel de licenciatura es algo más o menos como lo de aquí en este momento no hay nadie que sea maestro o sea que esté según la legislación española capacitado para nada más que para primaria pero los tres tenemos el CAP por ejemplo no sé son cosas no es que lo hayamos pedido pero pero sí son cosas que se consideran que son digamos en principio está muy bien tenerlas las acreditaciones en Estados Unidos funcionan como los certificados ISO de calidad de aquí a ti hay una acreditadora una empresa que se dedica a hacerte una auditoría de calidad educativa en el centro eso incluye no solo los procedimientos las instalaciones sino el personal entonces nosotros nuestros asesores aquí en España entran dentro de los procesos de calidad de revisión en Estados Unidos de hecho acabamos de cambiar de acreditadora fundamentalmente porque la que estaba acreditándonos hasta ahora que era Advanced que es probablemente de las más conocidas incluso hay algunas escuelas en España que tienen la acreditación de Advanced escuelas normalmente privadas que buscan pues eso aumentar su nivel de calidad ahora estamos usando dos acreditadoras distintas que nos acreditan dos niveles diferentes de funcionamiento uno el presencial y otro el de a distancia hay acreditadoras que se han ido especializando porque hay varios centros a distancia en Estados Unidos y esas acreditaciones son las que precisamente garantizan que la titulación es válida en el exterior hay acreditaciones que son de nivel de rango estatal es decir estado a estado y hay otras de rango federal o zonal porque ellos tienen dos o tres zonas repartidas costa este costa oeste el hecho de tener una acreditación estatal no permite la homologación en el exterior de hecho en España ha habido ese tipo de casos en el caso nuestro al tener acreditaciones al ser acreditaciones de rango federal no hemos tenido problemas con ello tenemos casos en Clolara de gente que es más llamativa porque se dedica a cosas más artísticas que suelen llamar más la atención tenemos a una directora de cine Isabel que bueno ella ya tiene varios premios como directora de cortos y como compositora de música de cortometraje entonces ella terminó con nosotros el high school después hizo su carrera como actriz y directora y bueno pues se lanzó a la práctica de esos estudios hay gente que está estudiando la mayor parte de los casos en este momento están en el proceso de carreras que pues hay un poco de todo porque tenemos gente estudiando medicina alguna ingeniería ese tipo de cosas pero luego también tenemos gente que ha decidido no dedicarse a nada de estudios superiores que ha terminado el bachillerato y ha decidido pues dedicarse a a buscar su hueco en el mundo pues como hace todo el mundo hoy por hoy sobre todo eso